¿Qué hora es? Ensayo de Yolanda Oreamuno. Medios que usted sugiere al colegio para librar a la mujer costarricense de la frivolidad ambiente. Sé que el colegio, al cual deseo rendir de este modo, bien humilde por cierto, homenaje de gratitud y de cariño, ha medido, desde luego que la fórmula, la magnitud y trascendencia de esta encuesta pública. Dado que es difícil suponer las infinitas ramificaciones y aspectos de este problema, y lo peligroso, para cualquier mentalidad cobarde, de enfocar con recta y certera visión la raíz de un mal que ya adquiere caracteres de epidemia, el colegio da una muestra decisiva de conciencia docente al abrir en esta forma la puerta a la voz pública, y especialmente a la voz femenina, para que se sientan todos cada día más ligados a la labor que ahí se realiza, lo que ahora hace el colegio equivale a desvestirse de aquella significación puramente educativa anquilosada, que pretendía ver la cuestión pedagógica como una cosa desconectada de la vida que fuera de sus puertas se deslizaban, y que no había asimilado del todo la idea de que cada uno de sus alumnos es un producto del ambiente y por lo tanto está indefectiblemente ligado a él. De este modo, se termina en forma brillante la vieja manía de tomar al alumno como a un conejillo de indias para realizar en él experimentos y así muere el error de que dichos experimentos pedagógicos comienzan y terminan en el laboratorio. Cuando el alumno ingresa a las aulas es ya un producto, una resultante de impresiones, influencias y emociones fuertemente grabadas en su subconsciente, con las cuales no se puede dejar de contar, y cuando este alumno sale, va directamente a moverse en un mundo extraño, que acabará de majar en su personalidad hechos y cosas que lo condicionarán decisivamente y para los cuales no puede ignorar el colegio que trabaja. Creo haber entendido satisfactoriamente el alcance y significación de este gesto, con lo cual me siento capaz de entrar en materia, no sin agradecer antes a mi colegio lo que hace ahora por la juventud de Costa Rica, como en otro tiempo lo hizo por mí personalmente. La situación social de la mujer en Costa Rica viene a ser la raíz madre de lo que el colegio llama con tanto acierto frivolidad ambiente. Si aquello es la causa, esto es el efecto. Quiero dejar sentada esta premisa para deducciones finales. Urge por tanto, para entender el problema, remontarse al ambiente infantil familiar y seguir desde este punto de partida paso a paso el movimiento personal de la alumna, con el objeto de que por una simple observación ordenada de los hechos lleguemos a razonables conclusiones. Desde que comienza la educación de nuestra mujer en el hogar, se plantea ya su contradictoria situación. Se educa a nuestras muchachas para que sean buenas señoras de casa, correctas esposas y fuertes madres, o se las educa para que tomen una activa parte en el conjunto social, dentro y fuera del hogar. Si es exclusivamente lo primero, entonces la labor del colegio en sí está reñida esencialmente con la educación familiar, desde donde se malea la personalidad de la mujer haciéndola creer que su único destino está en el matrimonio. El colegio no pretende eso, el colegio procura capacitar, que no es otro propósito es el de los múltiples conocimientos que ahí se imparten. Ahora bien, toda capacitación, con ser únicamente un medio, implica, por estricta lógica, un fin subsecuente, un objetivo que dignifique el trabajo realizado, que haga pensar en hilación y continuidad, y que no deje al cabo de cinco años de esfuerzos colectivos la obra trunca, porque la cultura conseguida en el colegio no puede ser un fin en sí. Caso de que a nuestra mujer se la eduque con el segundo objetivo planteado, entonces se hace necesaria una pregunta orientadora, de ruta futura. ¿Qué va a hacer la alumna después de esos cinco años? ¿Tiene algún objetivo definido? ¿Para qué fin estudia? Entiende la muchacha que se pone blusa rayada, que la atención, el dinero gastado, el tiempo invertido y el esfuerzo realizado son valores que necesariamente exigen una finalidad, que se les ponga al servicio de una causa definida? ¿Comprende que la estudiar lo hace por algo, y sabe qué es ese algo? No, la generalidad de nuestras muchachas, la casi totalidad de los padres que las colocan en el colegio, no se han formulado esa pregunta. Y ellas van porque papá quiere, porque es muy bonito, o por necesidad de poder decirse bachiller a los 17 o 18 años. El padre la matricula. Porque a los hijos hay que educarlos, uno de los nuevos deberes paternales que la civilización ha agregado a los tantos y tan difíciles de criar hijos, y es urgente ocupar su imaginación y su tiempo durante los cinco años que hay entre su desarrollo y la colocación definitiva en las manos de un hombre que por A o por B motivos quiera hacerse cargo de ella, el marido, eso es todo. Pero, digo yo, será justo conformarse con un eso es todo. ¿Está eso o no reñido con la labor que el colegio pretende realizar? La posición no resulta ya fundamentalmente contradictoria. ¿Y esta posición viene desde la casa, desde la calle, desde la más elemental educación? Aún más, este mismo problema tiene diferentes aspectos individuales, ya afecte a cuál de los tipos de muchachas que ingresen al colegio. Hay la que va desde el más humilde de los hogares, haciendo inauditos equilibrios económicos para sostener con decoro su posición de estudiante. La otra, que llega de una casa más o menos acomodada, pero sin perspectivas alentadoras que le permitan seguir siendo una carga para la familia. Y la tercera, la de la casa rica. La primera, que se supondría la más urgida para señalar su camino, no lo hace, porque sabe que a la hora de dejar el colegio, si es que llega al final, la palpitante realidad la hará buscar una solución económica inmediata, y ahoga así en el taller o en el mostrador la aritmética, el álgebra y hasta la geografía, conocimientos que han resultado de este modo casi inútiles, sin vitalidad. Para esta el colegio es sólo un transitorio puerto entre dos tempestades, la ocasión ilusoria de amistades que muy difícilmente concretan, el contacto alegre con clases sociales vedadas. Esta no desea tomar el estudio en serio. ¿Para qué?, en cambio, está demasiado dispuesta a tomar en serio las primeras visiones de otra vida que nunca conocerá bien y que durará escasamente cinco años, ahora, como esa vida es halagüeña, se convertirá en su realidad de colegio, nunca el estudio en sí. La segunda, la que oscila entre un grupo y otro, tiene también una bivalente óptica del colegio. No sabe si las aulas se hicieron para el contacto con la gente alegre de uniforme, solamente, o si va también a estudiar. Para esta el marido es ambiguo. Juega a que tal vez, la tercera, la rica, tiene tiempo hasta para pensar. A veces el dinero hasta tiempo proporciona. Nada es urgente para ella. Si estudia y saca unos y el papá es liberal, va a Estados Unidos, no sin estrenarse antes en el nacional, pomposamente vestida de blanco. Y de regreso, posiblemente escoja con quién casarse. No tiene realmente importancia para ella si lo toma en serio o no. Carente de orientación verdadera, la mujer sólo tiene un incentivo para el estudio. La competencia por la buena nota a como haya lugar y la consecuente memorización, el aprendizaje muerto en sí. Así es como la intrascendencia, la frivolidad germinan en terreno abonado. Son cinco años decisivos perdidos por falta de continuidad, por ver la vida como una cosa en etapas. Escuela, colegio, marido, y no como una obra de construcción interna y externa, con movimiento y finalidad. De ahí para casi todas el colegio sea. El recreo, los desfiles, la salida a las once y la nota. La misma situación pre-colegial a que antes aludí está preñada de contradicciones que luego repercuten en la personalidad, en la orientación de la mujer. Una de las más serias que crea la intolerancia doméstica es el gravamen intelectual que significa ser hija de familia. El origen de este término debe ser tan ambiguo como su significado. Ser hija de familia equivale a estar sujeta a la tutela intelectual y moral de nuestros mayores a perpetuidad, viene a ser como un descargo de responsabilidades en una persona que se considera más capaz para asumirlas. La hija de familia es el producto de un núcleo pequeño y errado cerrado, esto es lo grave, al exterior y del que generalmente el padre es la puerta y la llave a la vez. Las influencias exteriores son cotizadas, pesadas y medidas por dicho mentor, las opiniones controladas directamente y, lo que ya es del todo malo, las actividades volitivas borradas en su casi totalidad, porque poco importa velar celosamente por la hija, si luego discuten con ella las decisiones tomadas, tratando de educar su personalidad, su capacidad para decidir por el buen camino con criterio propio. Lo grave es lo otro, la obediencia irrestricta, sin discusión amigable ninguna y el respeto también irrestricto a lo decretado con anterioridad. Esta clase de dependencias es consecuencia inmediata, por la incomprensión de los deberes y derechos paternales, de la dependencia económica forzosa de la mujer durante el período que por desgracia muchas veces ocupa toda una vida. Ahora bien, quede bien claro, que no voy contra el respeto y la obediencia bien entendidos, sino contra las consecuencias de la interpretación ambiente sobre lo que es docilidad, y estos efectos de obediencia y respeto, según el significado corriente, de la hija para el padre, que como ya dije anteriormente, tienen una causa económica, no son lo suficiente elásticos para adaptarse a las nuevas modalidades a que está sujeta la familia media en Costa Rica, en la cual es más frecuente el caso, esta familia, de pocas posibilidades monetarias, tiene generalmente que lanzar sus hijos a la vida, al trabajo y a un ambiente en contra del cual los ha acondicionado. Y al exigir a los hijos tal actitud, se encuentran estos cohibidos, sus responsabilidades limitadas a cero, puesto que han de recaer lógicamente en el que planteó la posición. La muchacha, así, se ha acostumbrado a que dicha persona piense por ella, a que la vida no sea más que una realidad para el padre, único quien tiene que asumir actitudes agresivas y defensivas en la lucha de todos los días. Lógico es esperar que la bruma de la frivolidad la enrede y le impida ostentar verdadera dignidad. Porque no hay dignidad sin conciencia y la suprema conciencia está en asumir con pleno conocimiento de causa las responsabilidades que da la vida al enrolar a un ser en su corriente, sea hombre o sea mujer. De este ambiente de colegio lesionado, de esa tutela familiar negativa, sale la muchacha a realizar el tercer lapso de su vida. La búsqueda, y ojalá consecución, del marido. Este tercer estado, que algún ironista llamó cinegético, es la desconexión definitiva de toda inquietud intelectual y también es un tránsito delicado a gastarlo, simplemente, en la forma más alegre y conveniente. Se me dirá, esa es la mujer sin necesidad apremiante de trabajar, la que puede vivir sin pensar en la realidad diaria. Argumento obtuso este. Porque, y esto es para mí básico en la constitución mental de las mujeres, la muchacha de Costa Rica no tiene urgentes necesidades económicas que la obliguen a tomar una consciente actitud de la vida y que desarrollen, simultáneamente con el sentido de responsabilidad, la ambición y las nobles inquietudes. Hay, claro, un sector de mujeres que se ganan la vida y sin otra posibilidad de subsistir que su propio esfuerzo, pero no es, por cierto, entre estas mujeres, la frivolidad frecuente, en ellas sólo abunda la tragedia. La muchacha media, la más numerosa en los lugares de más acentuada intrascendencia entre el sexo femenino, como las ciudades, que se ha asimilado hasta el máximo. La inconsciencia ambiente, es la que trabaja, sin depender exclusivamente de ella misma, y así continúa siendo la hija de familia sin responsabilidades económicas esenciales, como no sean las del rouge de buena calidad o la anhelosa búsqueda de la media chifón. No se plantea aquí el problema de la mujer necesitada de desconectarse de su familia para ir a una oficina distante 20 kilómetros de la casa, no es ésta la que tiene a premio de trabajar para ganarse la vida en el término civilizado de la palabra. En consecuencia, la misma oficina termina siendo, continúa siendo una sucursal bien escogida de la casa, escogida para que no haya contactos peligrosos, donde no se mate y hasta la cual llegue la benevolente protección familiar. La muchacha se sienta ante otro pupitre, esta vez con sueldo, a esperar el fin de mes como antes esperaba la nota. En tal condición económica, se amortiguan los golpes de la realidad, pues la empleada resulta a una simple ayuda en la casa, es decir, una ridícula suma que abona a los anteriores desvelos familiares, si es que, por el contrario, no da un 5. Como resultante, la ambición se embota y se encauza hacia la vida de un club como único objetivo, lo cual supone el lujo en el vestir como una sola obsesión. Esta tercera etapa se prolonga, como un juego también, hasta el recodo donde se plantea la bifurcación. O se camina hasta el matrimonio, sobre las bases y con la herencia apuntada, o hasta la soltería infértil y negativa de nuestras mujeres. Aquí abro un paréntesis. Siento una necesidad imperiosa, aunque sea desviarme del hilo de mis pensamientos, de decir algo más, de ampliar algunos conceptos anteriores, para luego arribar concretamente a la pregunta que el colegio formula, la determinación del medio para que este largo camino de tropiezos y errores señalados conduzca a alguna parte. Dije que la mujer de desarrolla ambición propia y, como consecuencia, tampoco su personalidad. La ambición, que en esencia abraza dos caminos, el económico y el intelectual, queda muerta al nacer. La trama social descrita ha cometido el aborto. La personalidad se desvía fundamentalmente hacia la máscara que es hoy por hoy la negación de toda feminidad verdadera. Esto es la interesante. Hace muchos años, cuando nuestras abuelas usaban crinolina, apareció en escena la mujer remilgada, rubosa y pulcra, que se desmayaba en función de debilidad y no quería saber nada de nada. En un solo término, la modisita. Hoy, con los automóviles, los aviones y los nuevos derechos, sale esa, la interesante. Tan falsa la una como la otra. Tan mentirosa la de antes como la de ahora. Dos caras de la misma moneda de ignorancia e incapacidad. Un dúo de excrecencias del ambiente, la una afectada por no saber nada, la otra pretende saberlo todo. Ambas ignoran su ignorancia. Hablo de ese falso interés que se viste de desenvoltura, de colorines, de desfachatez y, sin darse cuenta, de cursilería, lo cual parece ser la suprema ambición de nuestras niñas de sociedad. No condeno el verdadero interés, el cual no radica en ese aparato escenográfico y de telón por el que ha desviado la mujer su sentido de personalidad. No se crea que le niego a la muchacha el derecho de ser en verdad interesante, combato la manía de parecerlo. ¿Todo esto, qué es? Son partes de un mal social, falsas salidas del represo que llevamos adentro, la contradicción a que tanto he aludido, entre nosotros y la realidad. Es el intelecto que rompe el cerco y se desvía por cauces oscuros. Es el falso sentido de independencia y de libertad, el desequilibrio entre la esclavitud mental y los nuevos derechos. Que no haga la mujer poses de feminista, mientras no haya conseguido la liberación de su intelecto, de lo menos de ella misma preso dentro de su propio cuerpo, nunca hay que olvidar que la tarea se acomete por el principio. El feminismo que busca reivindicaciones políticas, sin haber conseguido otro éxito que el de ponernos tacones bajos y el de cortarnos el pelo, será por fuerza un movimiento equivocado mientras no le quite a la mujer el prejuicio de que el hombre debe mantenerla y mientras borre de la masa cerebral femenina el miedo de decir, el decir mal, y la de liberar a tendencia a ignorar todo lo que no sean nuestros mediocres y pequeños problemas individuales, y tampoco pasar por alto que para ejercer nuestros derechos debemos pasar antes por el pleno cumplimiento de responsabilidades y deberes. Las victorias del feminismo señaladas no significan ninguna conquista apreciable para las asociaciones de mujeres que se devanan los sesos ideando reivindicaciones. Es un error creer, por ejemplo, que el éxito de trabajar a la par del hombre y de votar en algunos países sea una cosa conseguida por las mujeres. No, son simples resultantes del desenvolvimiento industrial que hubieran surgido sin la aparición de ninguna mujer de pelo corto con tacones bajos. Además, no trabajamos desde hace tiempo, desde que se nos ocurrió formar filas y crear banderas. Han existido obreras, y no se me diga que para eso trabajan las feministas, desde la aparición del desenvolvimiento fabril en los grandes países. Quede, pues, claro, esas no son conquistas a realizar. Bienvenido sea el feminismo, pero con otra orientación menos anarquizante. Hemos realizado con gran dificultad nuestra capacidad de trabajo, la comprensión de que la sociedad nos necesita y nos acepta así porque somos útiles. Y nos hemos realizado plenamente que somos capaces en la misma proporción, de pensar, de juzgar y de razonar. En determinados casos hemos liberado nuestra situación económica de la tutela del hombre y, sin embargo, nuestro pensamiento permanece atado indefectiblemente al razonamiento masculino. No sabemos de nosotras mismas sino lo que el hombre nos ha enseñado. Y puedo decir, sin miedo, que son muy pocas las mujeres de hoy que se sienten con el derecho de formular libremente una opinión y de establecer su propia ruta de pensamiento. No se puede izar banderas sin tener hasta, precisamente, lo que nos falta a las mujeres de hoy. El daño está entonces en la carencia de propio criterio que nos permita orientarnos en todos los momentos decisivos en la vida y con mucha mayor razón, en los que no son importantes del todo. Así, lo necesitado es forjar la verdadera personalidad femenina, único remedio contra la frivolidad y demás aberraciones apuntadas. Una personalidad equipotencial, nunca igual a la del hombre, que nos faculte para escoger rutas cuando hay cerrazón de horizontes. Un estado de espíritu de solidez tal que nos convierta en compañeras y no en esclavas, acusadas o encubiertas, del hombre. Sin embargo, noto aquí que he vuelto a ceñirme al tema. Cierro paréntesis y sigo adelante. Creo indispensable resumir lo dicho en unos cuantos puntos para conseguir claridad en mis conclusiones. Ese mal que el colegio llama con tanto a cierto frivolidad ambiente tiene origen en otra enfermedad social, más suave más honda. Es cuestión de sistema. Por lo tanto, mientras no hagamos una roturación definitiva, aun actuando inteligentemente, sólo obtendremos paliativos, más o menos eficaces y duraderos. Nunca el colegio por sí sólo lo obtendrá todo. Las proyecciones sociales del mal nunca pueden limitarse al colegio, puesto que la mala educación familiar tiene en mucho la culpa. La diferencia de posibilidades económicas contribuye a poner acentos graves al problema, puesto que en los colegios concurren siempre muchachas ricas, pobres e intermedias. La caza del marido como actividad primordial, consecuencia de la educación recibida en anteriores etapas, termina por anular lo que yo llamo verdadera personalidad. Sentido de los deberes, sana ambición, ejercicio justo de los derechos, nobles inquietudes, conocimiento del propio ego. Resolver esta ecuación no es otra cosa que ir creando el tipo de mujer integral que antes es vocé. Para esto, verificar la síntesis de la oposición hogar-colegio. Y para ello, orientar desde la primera infancia, pasando por los años de estudio, a todas las muchachas con el fin de que se hallen a sí mismas, con el propósito de que sean algo en la vida, no sólo para la satisfacción personal, con el objeto de que sean elementos realmente útiles a la sociedad, nunca delicados y bellos parásitos. Con el objeto de armonizar este círculo, que actualmente nos resulta vicioso, del ambiente familiar, producto del medio social anterior y presente, escuela y colegio, medio ambiente, pretendo que el colegio aborde una educación más vital, que enseñe a los alumnos no sólo el conocimiento por el conocimiento, sino que les demuestre que son, y los prepare para actuar como parte de un conjunto humano, es decir, una educación que consiga la plena realización de todos y de cada uno de los alumnos, capacitándolos para la vida práctica, de acuerdo con el ritmo del moderno desenvolvimiento de la sociedad. Para lograrlo, se conectarán las clases, sean de lo que fueren, con casos concretos, similares de la vida real. Debe liquidarse ese conocimiento de la ciencia abstracta e inútil, englobándola, mediante similitudes y antagonismos, con los problemas diarios. Comprendo que todo esto resulta un poco vago. Sintetizándolo, equivale a conseguir el olvido por parte del alumno, de que la clase es una labor únicamente colegial, ligada sólo con la nota, desconectada en esencia de sus actividades inmediatas al terminar el curso. Que comprenda la enseñanza del álgebra, la geografía o la psicología como artículos de primera necesidad como medio para conseguirse a sí mismo. Que entienda que todo estudio ha surgido, no para adornar su título de bachiller, sino como una necesidad de la civilización presente. Base para construir otra más adelantada. Que los conceptos brindados en el colegio sirven para solucionar necesidades ambiente y que su manejo es dentro del curso moderno de la vida, tan útil como el cepillo de dientes. Que la cultura no es un concepto muerto y decorativo, antes bien, es la representación de una serie de urgencias crecientes que plantea la vida, la historia y la sociedad. Que nunca debe para conseguirse un obtuso deseo de educación, pues su utilidad ha de verse hasta en el simple acto de leer los periódicos y, por sobre todas las cosas, que el primario hecho de existir, lo anuda, a la mujer, con los demás seres humanos gracias a múltiples nexos sociales. Ya es bueno que vayamos nosotros, comprendiéndonos como partes de un todo, que el momento histórico actual exige constituirnos en parte sensible y consciente de la sociedad, puesto que están bien claros los múltiples factores comunes capaces de unirnos. Esto equivale a desvestirnos de ese latoso ropaje de los prejuicios y ver con prismas de fraternidad a nuestros semejantes. Es decir, esforzarnos por comprender a la mayoría, aunque el sentimiento y el cariño solo sean merecidos por unos pocos. Prosigo explicando. Constituirse parte sensible de la sociedad equivale a reconocerse ligada a una serie de problemas conjuntos, acreedora a derechos colectivos y deudora a responsabilidades comunes. Lo que yo hago tiene relación con lo que otro realice, si actúo a conciencia no es solamente en mi propio beneficio, y el error que yo cometa es un gravamen para la armonía social. El problema surgido de esta situación no es la tara exclusiva de un lugar único. Es la suma de situaciones que no se producen aisladas y, por lo tanto, no se pueden resolver sin contemplar causas exteriores. Por consiguiente, la vida del colegio no es un algo aislado de la vida de Costa Rica, como la vida del país tienen relación directa con la de otras naciones. Así, tampoco el estudiante y su vida son una unidad cerrada dentro del colegio. Es en el colegio y fuera de él individuo de un conjunto social y, por tanto, vulnerable a la influencia exterior y responsable ante ella. Ya no se cotizan las reacciones individuales como medio y fin a la vez. No es este el momento de pagar por tales razones el mismo alto precio que antaño les era reconocido. Comprendido esto se ve la necesidad de autoorientación de nuestras muchachas. No es el colegio el que debe darla, es ella la que debe producirla. Toda a este solo encausarla y fomentarla. Y la mujer, para orientarse por sí misma, única manera de negar la frivolidad ambiente y destruirla necesita múltiples cosas, desde la educación sexual sana, que le permita comprender la propia fisiología y la del sexo opuesto a esta educación política local y universal. Respecto de la primera, pienso yo, que el mejor medio de combatir el derecho de pernada que aún pretenden ejercer los caballeretes, es borrar el miedo a la imaginación juvenil, evitar que tergiverse el sentido de los conocimientos, no rehuyéndolos, sino encausándolos. Poniéndolos en sus manos como un arma defensiva y enseñando a manejarlos con seriedad, pero sin falso puritanismo. Es necesario darse cuenta. La sospecha en estas cosas tienen caracteres de pecado agradable, en cambio el conocimiento científico y pleno borra las morbosas cosquillas de la cosa sabida a medias comentada en corrillo y valorizada a destajo. Sólo el peso de comprender desautoriza el miedo, elimina la complicidad amistosa con que se van conociendo ciertas realidades sexuales, la inconsciencia con que se usan y el frecuente comercio que de ella se hace. En relación con lo otro, con la actividad ciudadano o política en el bien entendido de la palabra, urge procurar en la muchacha la costumbre de no leer en los periódicos más que la página social, hacerla saber de los grandes dolores de la humanidad, de los nefastos juegos y de su significado, de la diplomacia internacional y muy especialmente, educarla en el conocimiento de todos los problemas nacionales, como asuntos que le tocan directamente y a los cuales debe estar atenta. Naturalmente, esto no debe confundirse con la opinión pedante en la mujer. Yo hablo de educación femenina integral a través de todos los años de su vida. Nunca me refiero a las ediciones improvisadas de última hora. Lo dicho no es más que el rápido bosquejo de un par de puntos esenciales en una escala vastísima. Yo apuntaría también, educación del gusto, familiarización con la belleza, interpretación de lo malo como algo que por desagradable rompe la armonía y la estética y por tanto es dañino y pernicioso. Lograr que el afán de la belleza sea realmente una imperiosa necesidad humana. Para esto, distinción evidente entre lo que significa una cosa sana, un hecho noble y lo que entraña la fealdad y el procedimiento torcido. Y por sobre todas las cosas, precisamente por su importancia lo he dejado hasta el final, debemos aunar esfuerzos tras un objetivo que borre diferencias de posiciones económicas, vitalizando la enseñanza, universalizándola, para así lograr que tenga verdadero contenido social, no otra cosa es la obtención de la enseñanza gratuita y obligatoria. Por lo reducido del tema, me limito a apuntar lisa y llanamente el hecho. Además, ya se ha debatido suficiente en Costa Rica, y existe como norma invariable en todos los países cultos del mundo. Y para lograrlo, lo ya dicho, una enseñanza más dinámica, menos desconectada que brinde un mayor interés para el alumno por su sentido realista y para la sociedad por sus efectos prácticos. En este planteamiento vasto están incluidos el deber de la opinión individual, la necesidad de externar criterio, para conseguirlo con acierto, la forjación de la personalidad, la cual no se obtiene sin la conciencia y sin la seriedad para asimilarla. En resumen, hemos vuelto al punto de partida. Para desterrar la frivolidad ambiente en la mujer, urge crearle personalidad, por medio de la debida orientación educativa tanto del colegio como de la familia. Ignoro si habré logrado claridad en mis palabras, solamente estoy segura de la honradez en mi decir. Sentí la necesidad de hablar y lo hice, con el cabal conocimiento de que realizar, llevar a la práctica mis opiniones es muy difícil, pero también es poco fácil externarlas con franqueza. Y como esta es la primera parte de la labor depuradora, dejo a otros el campo libre para actuar, sin que con esto se interprete que eludo responsabilidades. Muy por el contrario, mi colaboración será siempre amplia, amurallada únicamente por mi capacidad incompleta. San José, agosto 31 de 1938.